Yo soy enamorado Con palabras sencillas Yo quiero decirte Me gusta De pieza cabrón Y es más claro Que el agua Que te necesito Me gusta Oiga completa La cerveza viene arriba Y el sapuca Y se escucha la luz Con palabras sencillas Yo quiero decirte Me gusta De pieza cabrón Y es más claro Que el agua Que te necesito Me gusta La vida completa Yo sé tu belleza Es incomparable La naturaleza Buena contigo Y si la lesión correcta De elegir Para estar Siempre Siempre Y si la lesión correcta Me gusta Me gusta Todo de ti Eres única Por dentro Y por fuera A tu mano Todo es Ambroso Y si la lesión correcta Eres más Lo que yo merezco Sin duda Cuando me gusta Y si la lesión correcta La naturaleza Y si la lesión correcta Y si la lesión correcta A tu mano Todo es tan perfecto Eres más De lo que yo merezco Sin duda Almodal Cuando me gusta ¡San Jorge! ¡San Jorge! ¡Arriba, tira! ¡La gente del juzgo grande! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Y a ti! ¿Dónde estás? ¡Gosuliano! Y se acabó ¡No vas! Palmas, palmas, palmas Y los hitos de arriba, ¿dónde están? Arriba, arriba Para todos los colegas músicos, un saludo La gente de Juan de León, un abrazo a mis amigos A Ramiro, le mando un abrazo Para Miguelito Ahí va Si tu amor es hoy perdido Y mi alma llora por ti Que te fuiste de mi lado Para hacerme sufrir ¡Y el grito! ¡Se viene ese grito! ¡Coba, coba, coba! ¡Oye, mi querido! ¡A la barra el chumbo de San Felipe Moreno! ¡Valcalino! ¡Valcalino! ¡Sinco amor! ¡Valcalino! 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 sufrir, mi corazón si te pierdes, y mi alma mucho más, y si tú me abandonaste, por mi corazón vas a caer, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios, y si tú me abandonaste, por mi corazón vas a caer, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios, que es el signo de Dios, y si tú me abandonaste, por mi corazón, y si tú me abandonaste, por mi corazón vas a caer, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios, y si algún día tú regresas, buscando felicidad, a ti encontrarás a un pobre, que por siempre te amará. Y yo te amo, 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 Que jamás, aunque supe este porvento, me quedan sin duda. Chalay, por lo que te amo, no me sea gritando, no te me está partiendo, no me escuchas, que falta tu me amas. Contigo seré el mundo entero y tú me vas, y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque supe este porvento, me quedas tú, y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque supe este porvento, me quedas tú. ¡Eso! 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 ¡Eso!